Ustedes y Mauricio son estrellas del club Nuevo Horizonte quienes se consagraron con la Copa de Oro. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios que tenemos un nuevo título en nuestro club y felicitar a nuestros compañeros que han dado todo y agradecido con Dios. Con 16 años jugando una Sub-19, ¿cómo te sentís? Feliz y orgulloso ya que tengo potencial para esta Sub y agradecido con Dios. O sea, campeón de la Copa de Oro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hoy se nos dio en el partido que jugamos contra Tahuichi y gracias a Dios supimos manejarlo el partido y lo ganamos gracias a Dios. Muy bien, gran trabajo también que realiza el profe Pepe. ¿Qué le decís a él? Sí, muchas gracias por su enseñanza que nos da porque día a día estamos para eso, para eso entrenamos, para demostrarlo los sábados y domingos que es los fines de semana, demostrarlo en los partidos. Así es, muy bien chicos, nosotros en nombre de Fútbol Connect los felicitamos por este triunfo y adelante que todavía falta mucho más para este 2019. Muchas gracias. Gracias. Gracias.